Cuando me despierto, intento nadar Y mientras lo pienso, me pongo a mirar Los peces saltan tanto, el mar es una mina Y mi sirena no está Me toco el cuerpo, dispuesto a buscar Descubro entre las algas, más peces del mar Alguna vez estuvo ahí, quizás no vuelva a estar Estamos aprendiendo el tiempo, nadando de acá hacia allá Y ya nada, ya muy lejos, en los confines del mar De la brisa suave, tiene lo que a mí me falta Tiene libertad, tiene esa facilidad Cuando me despierto, intento nadar Y mientras lo pienso, me pongo a mirar Los peces saltan tanto, el mar es una mina Y mi sirena no está Me toco el cuerpo, dispuesto a buscar Descubro entre las algas, más peces del mar Alguna vez estuvo ahí, quizás no vuelva a estar Descubro entre el tiempo, nadando de acá hacia allá Y ya nada, ya muy lejos, en los confines del mar La brisa suave, tiene lo que a mí me falta Tiene libertad, tiene esa facilidad La brisa suave, tiene lo que a mí me falta La brisa suave, tiene lo que a mí me falta La brisa suave, tiene lo que a mí me falta